Viernes 22 de noviembre, gran apertura del Mini Super Estrella en San Antonino El Alto, la única tienda que trae los precios más bajos en las ventas de mayoreo y medio mayoreo. Solo aquí, en el Mini Super Estrella, abre sus puertas al público este viernes 22 de noviembre. Habrá grandes sorpresas y regalos, te esperamos en la segunda calle 5 de mayo a unos pasos de la papelería. Por apertura, las compras mayores a 50 pesitos recibirán un gran regalo. No lo dejes pasar, ven ya, este viernes 22 de noviembre en Mini Super Estrella.